Hola, ante todo muchas gracias por interesarse en mi punto de vista. Personalmente yo no me siento muy cómodo con la nueva definición de hipertensión arterial pulmonar bajando sobre todo la resistencia vascular a dos unidades WUTS. Creo que la realidad de nuestros pacientes es que cuando se diagnostican, se diagnostican con mucho más que eso. El grupo que está ahí, que tiene disnea y que eventualmente lo catetericemos y tiene apenitas elevada la presión pulmonar y la resistencia vascular pulmonar, son pocos pacientes y creo que esto va a dar lugar a que se traten pacientes con otras patologías que no tienen hipertensión arterial pulmonar. Creo que es muy fácil poner una definición arriba de la mesa, pero es mucho más difícil bajarla a la práctica cotidiana en el consultorio y me parece que yo jerarquizaría mucho más lo que los médicos llamamos el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Es cómo vemos globalmente a ese paciente, desde qué edad tiene, qué características, qué comorbilidades tiene. Y si nos restringimos al fenotipo de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar pura, probablemente estos pacientes sean muy pocos. Si lo extiendemos a una definición amplia, estos pacientes corremos el riesgo de darle tratamiento a pacientes en los cuales no está demostrado que eso sea útil. Y cuando se le da mucho agua a unos que no lo necesitan, tal vez los que lo necesiten no reciban el tratamiento o les cueste mucho más encontrarlo. Sería muy cauteloso e inteligente a la hora de evaluar a un paciente y decir que tiene hipertensión arterial pulmonar si no cumple los criterios clásicos. Puede que esté pecando de conservador, pero prefiero en la Argentina de hoy quedarme con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!